En rueda de prensa en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el director de la casa productora, Luis Eduardo Hernández Miranda, la actriz Nachele Luna y la asistente de producción, Ana Denise Arteaga, junto a autoridades municipales, dieron a conocer el proyecto de rodaje de la película La búsqueda a tu búsqueda, película que resalta la vida indígena del país y la lengua ténne que aún se conserva en sitios de San Luis Potosí. Esto es algo que va a abarcar desde gastronomía, desde la ropa que utilizan estas comunidades, lenguas, paisajes, va a estar nutrido también de audios naturales, entonces va a ser un metraje muy rico en cultura y bueno esperemos que pueda atraer turismo también, también es la finalidad, la intención de que en otros países y en todos los estados en donde llegue el metraje, pues puedan ver un poco más de México, lugares que normalmente no son reconocidos o no hay este alcance, entonces por medio de este metraje esperemos que llegue mucha gente. Durante la presentación, el presidente municipal Arnold Furbiola Román abundó que la grabación de películas en Río Verde representa mucho por la promoción turística y reactivación económica para el comercio en general y expresó que Río Verde los recibe con los brazos abiertos. Impulsar al turismo es uno de los objetivos de mi gobierno ya que así generamos reactivación económica, por eso agradecemos a la iniciativa privada así como a empresas productoras de cine, Volten su Mirada a Río Verde, tierra de oportunidades, caracterizado por la gentileza y bondad de su gente. El actor Luis Eduardo Hernández agradeció el apoyo del gobierno y destacó que grabarán en áreas del mercado, plaza principal y otros sitios del centro, elogiando los atractivos naturales y paisajes hermosos de Río Verde. Hay tantas cosas por estos lugares que se pueden hacer para que los ojos del mundo volteen para acá, entonces por eso vamos a grabar con Don Inés dentro del mercado y resaltar ese tipo de aguaraches que se hace aquí en San Luis. Vamos a estar dos días solamente, llegamos desde anoche, hoy lo destinamos para la rueda de prensa y para otros medios donde nos quieran invitar, estamos a la orden y mañana a partir de las 10 de la mañana estamos rodando hasta la tarde. Los integrantes de la película que rodará escenas en el municipio de Río Verde destaca la riqueza de este municipio, el potencial para elaborar documentales e incluso ser la ocasión para más películas. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.